Hola amigos, ¿qué tal estáis? Aquí estoy con mi padre Hola Y hoy otra vez estoy súper nerviosa porque me va a proponer un reto Pero es que no me quiere decir cuál es Pues no te lo voy a decir hasta ahora Vamos a ver, ¿cuál puede ser? Si lo de letreas te lo compro, si lo en cestas te lo compro Adivinando, dibujando ¿Cuál crees que es? No tengo ni idea Pues te lo voy a decir, como la última vez no te fue demasiado bien Y es que tampoco te quiero comprar un montón de cosas Pues vamos a hacer la segunda parte del Comprando todo en orden alfabético De la A a la Z Segunda parte Pues las reglas son muy sencillas En primer lugar Aquí dentro tienes todas las letras del alfabeto Vale, o sea, no falta ni una No falta ni siquiera la ñ Luego, escúchame Aquí hay siete letras X ¿Vale? ¿Siete? ¿Qué pasa si sacas una letra X? ¿Qué puedes decir, xilófono? Pues no, no puedes conseguir ningún xilófono Resulta que la X te anula todo lo que has hecho Es decir, si por ejemplo en una ronda sacas iPhone XS color oro rosa Y en la siguiente sacas una X Te quedas sin turno y además te quedas sin tu iPhone XS ¿Qué te parece? Pues no mola, pero es que no entiendo porque hay siete Pues hay siete porque hay que hacerlo más difícil, Daniela, no puede ser todo tan fácil ¿Vale? Luego, tienes diez segundos para decir tu palabra ¿Vale? Por ejemplo, que te sacas, digamos así Te sacas la F ¿Vale? Pues tienes que decir Falda de Bershka O falda de Zara O falda de Stradivarius O falda de donde sea Es decir Vale, o sea, tengo que decir el nombre de la cosa y también la marca Tienes que decir el producto y dónde comprarlo Vale ¿Vale? Pero no puedes decir de por ahí ¿De España? No ¿Vale? Sí ¿Entiendes todas las reglas? Sí Pues vamos a hacer diez rondas ¿Diez rondas? Diez rondas ¿Vale? Vale Y yo tengo aquí preparado el temporizador Bueno, es tu móvil, pero es el temporizador que tengo Sí, ahí está Espera, entonces déjame las letras Vale, pues vamos a empezar con la primera ronda ¡Ronda! ¡Woohoo! ¿Estás lista? Sí Vamos a mezclar un poco Un momento, os voy a pedir una cosa súper importante a todos Tenéis que suscribiros ahora mismo Y así no os perdéis ninguno de mis siguientes vídeos Y las like Sí Eso es importante Pues en tres, dos, uno y ya ¿Cuál es? M Tiempo ¿Qué puede haber para una M? Melón Mantecado Mantequilla Muchas cosas Mantequilla Ay Melaza, mermelada Empiezo mal Miércoles, ¿empiezas horrible? ¿Puedo comprar un miércoles? ¿Puedes comprar un miércoles? No, un miércoles puedes comprar otra cosa Dani, te quedan nueve Vas fatal, ¿eh? Pues, la verdad es que sí Pues, en tres, dos, uno ¿X? ¿X? Pues, te quedas en el miércoles Vale, este lo... Ah, Dani Este reto me está saliendo bien, ¿eh? Sí, porque no me toca nada No te toca nada En tres Dos Uno De... Una diadema De... De... De Klairs En 3 2 1 Y ya Nada, otra vez En 3 2 1 Y ya Z, 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 Z ¿Zara? ¿Vale Sara? No, es el producto después de la tienda Dani Dani ¿Dani? Z, Z, Zara Sara ¿Tiempo? Sara Dani, zapatillas lo hiciste en el otro reto Cariño mío Ay Cielo Se me ha rido otra vez Dani, estás muy nerviosa, eh Tienes que le podan Dani, estás muy nerviosa, tú, eh Vale, a ver si no me estamos dando Yo creo que a ti este reto no se te da muy bien A ti este reto no se te da nada bien Tú prefieres el letreando Mira, vamos a decir una cosa Tengo en mente un reto muy chulo es un reto contrarreloj buscando pero no te voy a decir más buscando iphone eso es un reto muy chulo pero este vídeo tiene que llegar a más de 60.000 la sienta mil 60.000 por favor del like es que quiero saber qué vídeo es pero este reto va a ser chulo y no lo ha hecho nadie así que venga seguimos en 321 ya pp pero pan papagayo pantalones de zara siguiente ronda está lista pues en tres 2 1 ya que la uve si un viaje que aporta ventura como que viaje a portaventura como que viaje a portaventura a una cosa se me había olvidado decirte no se valen seres vivos ya me da igual vale pero no se vale no se valen gatos ni perros ni hamsters ni nada todo dicho que respire no se vale pero vale una cosa para la tortuga por ejemplo una comida para la tortuga venga vale o sea eso vale de carrefour 3 2 1 y ya que lo rompes 2 1 1 y 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 5 10 11 11 11 12 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 9 9 10 10 10 11 12 12 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 7 2 2 3 2 2 1 1